hola chicos y chicos cómo están sean bienvenidos una vez más a su canal es de uñas y más gracias por darle play a este nuevo vídeo y en esta ocasión les quiero compartir este diseño que yo me estuve haciendo ustedes si ya vieron el vídeo anterior pues saben que ya saqué mi línea de productos para uñas que por cierto ustedes saben que en ese vídeo yo les dije que ya íbamos a cumplir un mes entonces bueno para cuando yo esté subiendo este vídeo ya habremos cumplido el mes de lanzamiento de nuestra línea y también estamos súper agradecidos y bendecidos de que bueno ya también tenemos este se agregaron a esta línea otros artículos así que si ustedes no los han ido a ver las invito a que me vayan a seguir allá por facebook o por instagram o también aquí en cajita de descripción les dejo el enlace directo al catálogo para que ustedes puedan ver nuestros productos si ustedes se meten al catálogo de whatsapp ustedes podrán ver que hay una opción que se llama infinitines y si se meten a esa opción ahí podrán ver todos nuestros productos de nuestra línea y claro los de otras líneas que también manejamos recuerden que hacemos envíos nacionales soy de la ciudad de méxico y también internacionales así que con mucho gusto y sin compromiso ustedes me pueden preguntar entonces bueno nuevamente retomando este vídeo les en ese vídeo donde les enseñé nuestros productos traía yo unas uñas entonces bueno quise grabarles el proceso de cómo las estuve haciendo y aquí se los quiero compartir recuerden que aquí yo simplemente les doy pues algunos tips no es como tanto tutorial porque no les voy diciendo el paso a paso de lo que estuve haciendo creo que ustedes lo pueden apreciar mejor viéndolo pero este pues sí quería compartirles que fue lo que estuve utilizando que acrílicos este y qué decoración utilicé porque mucha de esa decoración pues es de nuestra línea entonces pues aquí se los quise compartir que claro ese vídeo ya se los iba a compartir el día miércoles pero la verdad yo bien estaba poniendo pedidos estaba pues ahora sí que trabajando y ya no sé por algún instinto o algo dije ahí son las 8 como que siento que algo tenía que hacer y ya cuando voy viendo dije no ya se subió ya no subí el vídeo entonces dije pues ya ni modo voy a subir hasta el domingo y pues aquí está espero que les gusten mucho esto sólo es una idea ustedes le pueden cambiar la punta tal vez el color o tomar de base de inspiración estas uñas y ya después la decoración la pueden cambiar o pueden cambiar la base y comprar nuestros productos que les repita son de nuestra línea y recrearlo pero bueno aquí como les digo sólo es algo que les quiero compartir de verdad que estoy bien agradecida por todas sus ustedes chicas y chicos que también me estuvieron escribiendo dejando sus buenas vibras dándome muchas felicitaciones este de verdad es bien lindo saber que pues ustedes me apoyan les gusta lo que estoy haciendo y pues de verdad lo valoro demasiado este también aquí pues pueden ver estoy utilizando ahora sí que todo lo que me gustó yo no soy de las que se pone a hacer un boceto antes este ver qué es lo que quiero en cada uña simplemente yo soy de me gusta este acrílico lo quiero agregar voy tomando como los acrílicos que me gustan en ese momento y ya después los veo los analizo y digo bueno a ver qué queda con este y así y así es como yo voy creando este también claro cabe mencionar en muchas veces yo me inspiro de muchas otras colegas y digo ay guau trabaja hermoso y eso también no es malo chicas si ustedes también lo hacen créanme no es malo no es copiar al contrario siento que es inspiración creo que en este mundo de las uñas tenemos a muchos maestros a muchos colegas que nos inspiran entonces pues eso está bien y bueno este aquí estoy utilizando estos acetatos que también están en nuestra cajita de decoración que tenemos a la venta que de verdad esa cajita está increíble esos acetatos me encantan demasiado entonces yo quería incluirlos aquí este el pincel que estoy utilizando ya no está a la venta ese ese era de la marca exotic nails que fue una edición limitada la verdad salieron bien poquitas piezas y yo claramente me tenía que quedar con el mío salen muy buenos pero la verdad es que pues si son algo costositos así que trato de no utilizarlos tanto sólo como cuando quiero hacer algo muy temático que sea muy llamativo entonces pues los utilizo la verdad también estoy utilizando cover de la marca fantasy acrílicos de la marca guapísima este de organic de nailux entonces pues ahora sí que ustedes saben que yo no me caso con ninguna marca me gusta estar probando experimentando ver que se me adapta más a mis necesidades y pues también les recomiendo que ustedes hagan lo mismo sé que a veces no se puede estar comprando lo más nuevo o de diferentes marcas porque pues no sabemos si vaya a salir bien entonces por eso son a veces mis reseñas pero este pues también ustedes no se casen con una marca traten de de ir probando poco a poco y van a ver que van a encontrar sus productos favoritos que realmente les van a facilitar el trabajo y bueno aquí ya vieron ya terminé mi base de las uñas estuve encapsulando este limé pulí que esa parte me la salto mucho porque como es estar moviendo mucha por en muchos ángulos la mano pues entonces iba a haber súper movido el vídeo entonces pues esas partes prefiero este omitirlas pero ya en muchos otros vídeos ya les he enseñado cómo es que yo limo también aquí voy a estar utilizando un pincel de tercera dimensión de la marca pure color que salen súper buenos y aparte pues estos pinceles para 3d tienen tapita ustedes saben que amo los pinceles que tienen tapa porque así se protegen más también estoy utilizando este corazoncito que es de nuestra línea la verdad están bien bonitos este glue gel de la marca chula porque los adhiere súper bien miren aquí más bisutería de nuestra línea este y bueno como vieron también en un principio los tips que estuve utilizando bueno pues son unos de soft gel yo sé que obviamente cuando trabajamos soft gel son sobre todo pues porque queremos sustituir el acrílico porque tal vez a nuestra clienta o a nosotras mismas luego nos hace alguna reacción en monómero o no aguantamos el olor entonces pues el soft gel precisamente para eso se hizo para pues vamos a decir que es una técnica diferente un sistema de aplicación de uñas diferentes entonces bueno este para los soft gel se utiliza pues pudiera ser el poli gel o simplemente hacer un diseño en gel pero la verdad es que yo sabía que este diseño iba a ser muy largo aunque aquí el vídeo quedó muy cortito sabía que iba a ser muy largo y si me hacía pues la estructura ya sea en uñas cultural o aplicar tips y todo eso pues me iba a llevar mucho más tiempo entonces dije bueno me voy a aplicar los tips soft gel o press on como ustedes los conocen y ya después sobre de ese voy a empezar a decorar entonces pues la verdad es que si me facilitó el trabajar así ya me ahorré pues ahí un tiempecito en dar la estructura en dar la forma la verdad me ayudó demasiado si ustedes también lo quieren hacer lo pueden hacer digo no está mal pero bueno no siento que sea como que lo mejor pero pues la verdad es que si duran mucho también pues el tip ya tiene un grosor y luego el acrílico te da otro grosor y encapsular otro grosor entonces la verdad que si ustedes piensan hacer esto pues trabajen lo más delgadito posible para que su uña no se vuelva súper gruesa al momento de retirarlo pues se hace normal como si ustedes estuvieran aplicando acrílico cortan, rebajan lo más que puedan con su punta para drill y ya después pues con alguna acetona o algún removedor y miren aquí estoy utilizando estos dijes de Sailor Moon que están bellísimos a mí me encantaron demasiado son mis favoritos como les digo ya les he hecho algunos diseños que pueden ver en todas mis redes sociales utilizando estos productos y la verdad que han sido de su agrado y estoy súper contenta porque bueno pues obviamente al final del día estos productos son para ustedes pensados en ustedes entonces bueno pues a mí me gustan las uñas así bien cargadas con cristales, decoración, bisutería entonces pues esto es lo mío, es algo que me gusta yo sé que a lo mejor no a todas les gusta pero pues hay para todos los gustos como les digo aquí yo nada más les estoy compartiendo lo que me hice este lo que a mí me gustó ustedes pueden cambiarle y si ustedes lo 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 recrean me encantaría que me dejaran su trabajito en cualquier red social y yo verla y después repostearla de verdad es bien lindo saber que ven mis vídeos y bueno aquí les comparto el resultado final de las uñas a mí me encantaron demasiado espero que ustedes también recuerden que me pueden dejar un bonito comentario sobre su opinión siempre y cuando sea muy respetuoso y bueno eso sería todo recuerden seguirme en mis redes sociales darle like, compartir y sobre todo suscribirse es bien importante gracias por verme, gracias por oírme y nos vemos en un siguiente vídeo bye